... Profesor Conejo, ¿se ha culminado finalmente el proceso de transferencia de la entrega gestión a la nueva gestión? Bien, señor periodista y todo el público radio oyente televisivo de la región Puno, ante todo muy buenas tardes. Acerca de su pregunta quiero indicar que hasta el día de hoy no se ha firmado la firma de transferencia del gobierno saliente. No se ha firmado, es más, no se ha respetado la directiva 008 que se ha emanado la Contraloría. ¿Por qué no se culmina aún este proceso de conferencia? Bueno, desde el inicio que hemos iniciado el proceso de transferencia no hubo, mejor dicho, hubo un trato amical con el presidente saliente y todos sus gerentes para que la transferencia, una vez que el presidente electo actual, Juan Luque, que recibe el día 22 de diciembre, y se inicia el proceso de transferencia. Entonces ellos nos han manejado de una manera muy estratégica, porque se avecinaban las fiestas navideñas, el feriado largo, entonces hemos tenido que empezar prácticamente el día 28 a 29. ¿Qué acciones van a tomar en tu casa ahora, ustedes? Bueno, como la ley, señor periodista, la directiva y toda la ley lo que pide la Contraloría, nosotros ya hemos cumplido oportunamente en informar a la Contraloría. En este sentido, seguramente la semana que viene ya vamos a tener consolidado todo el informe final y el presidente, doctor Juan Luque Mamán, es seguro que va a hacer conocer, mediante una conferencia de prensa, en qué estado hemos recibido la región Puno. ¿Qué cosas críticas, por ejemplo, se han recibido de la entrevista? Míreme, el primero acerca de la infraestructura. Ahora, en muchas instituciones educativas de educación inicial, en toda la región Puno, no hay concordancia el avance físico con el gasto económico, o sea, con el avance financiero. Hace momentos estuvimos reunidos con los hermanos de Samán. Han venido un número de 40, 50 dirigentes y autoridades. Ellos hacen conocer de que en Samán hay varias instituciones de educación inicial que simple y llanamente han sacado el zanjón para poner el cimiento. Y solo han echado piedrita y hormigones, nada más ahí. Ahí quedó todo. Revisamos el informe de nuestras subcomisiones y nos damos con la grata sorpresa de que esa institución educativa ya no tiene presupuesto. Es grave, ¿no? Así de simple. Es solamente un ejemplo. Nada más, nada más. Una muestra de cómo se ha venido trabajando en distintos lugares de la región Puno. ¿Cómo no se va a dar cuenta de manera pública este informe por parte del doctor Luque? Yo pienso de que la semana que viene, más o menos, yo pienso jueves o viernes, o de repente después de las fiestas, yo pienso de que el señor presidente va a conocer todo este proceso de transferencia que se ha llevado de una manera irregular a toda la región, a toda la población de Puno, porque lo que ellos quieren es que concluyamos todas estas obras que han quedado en el camino, ¿no? No inconclusos. Correcto. Parte final. Usted ha sido jefe de campaña de la anterior elección. ¿Ha asumido algún cargo ahora en esta nueva elección? Bueno, la verdad, yo respeto mucho la decisión del presidente. Él me ha designado desde la primera vuelta. Yo vengo acompañando de mucho tiempo a él. Nunca he cambiado de camiseta, ni lo haré. Yo respeto la decisión de él. Hasta el día de hoy nunca he pedido un cargo al señor presidente, porque me ha comisionado lo que es como miembro número uno, presidiendo lo que es la comisión de transferencia. Y imagínese, señor periodista, a mí me gusta trabajar en forma planificada, disciplinada. Y una vez que concluya este proceso, que ya vendría a ser dentro de la semana que viene, ya voy a tener... Al momento no tiene ningún cargo. No, no, sí. Como han podido ver en la prensa también, el sol no se puede esconder con un dedo, ¿no? Bueno, el señor presidente me ha considerado como uno de sus asesores dentro de lo que es PNUT. ¿Tiene experiencia para este cargo? Bueno, el quien habla ya viene ejerciendo más de 17 años en sector público. A mi corta edad he sido especialista de distintas Hades. Conozco toda la región Puno. Dicto clases de maestría en varias universidades. Ejerzo la docencia universitaria. Mi mención es administración y gestión. Conozco de cerca. Mi familia radica en la ciudad de Lima. Conozco todas las oficinas que pueda existir en la ciudad de Lima, con referente a los distintos ministerios. Y he asumido cargos a mi corta edad. Repito, señor periodista, Gracias a Dios, tengo esa bondad de conocer casi todo el Perú. He ido a dictar casi a la mitad del Perú. Las distintas asignaturas que se me han encomendado, teóricamente conozco. Y hay la experiencia como para poder aportar con un granito de arena a la gestión del presidente Juan Luque Mamani. ¿Qué grado de parentesco tiene usted con el presidente? Yo no tengo ningún grado de parentesco alguno. Ningún grado. Yo soy Aymara, hablo Aymara. Mi padre tiene descendencia quechua y él es de la zona quechua. Ningún parentesco. Sin embargo, se dice en los corredores políticos que el filtro mayor pasa por el proceso de cornejo para la designación de cargos. Sinceramente, a eso yo no me aboco. Yo respeto las decisiones del señor presidente y del Consejo Ejecutivo Regional. Respeto la decisión a base de mucha disciplina. Yo no estoy encargado en ese aspecto. Repito, yo ahorita estoy peleando con lo que es el proceso de transferencia. Quiero concluir eso y simple y llanamente respeto la decisión del señor presidente y del Consejo Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.